Presentan Arica, la apropiación del desierto La ciudad de Arica y sus valles se disponen de una abundante riqueza arqueológica que por su amplitud de documentación e investigación la ha convertido en una zona de enorme atractivo en el ámbito del turismo cultural Se trata de un continuo y variado recorrido que ilustra el complejo proceso en que la humanidad ha ido domesticando y apropiándose de una de las regiones más áridas del planeta convirtiéndolo en el bello lugar del cual disponemos hoy para vivir Mostraremos algunas de las sendas que han tejido la historia de una zona que no siempre fue limítrofe sino por el contrario muchas veces actuó como uno de los ejes centrales del desarrollo cultural del sur de los Andes En este amplio recorrido se nos ofrece situarnos en el entorno en donde ocurrió este desarrollo pudiendo intentar ver aún sus huellas sus creaciones su espacio y aproximarnos a sus antiguos modos de vida e interpretaciones del mundo Una riqueza adicional de este recorrido por donde se hizo la historia está dada por el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa cuya exhibición de categoría internacional lo complementa de gran manera Ubicado en una tradicional construcción del siglo XVIII y próximo al antiguo pueblo de San Miguel de Azapa esta institución dependiente de la Universidad de Trapacá reúne un conjunto de profesionales dedicados a la investigación científica de primer nivel y a la preservación y cuidado de nuestro enorme patrimonio cultural Juntos paisaje y objetos nos pueden ayudar a interpretar de mejor forma esta trayectoria cuyos profundos orígenes los podemos ubicar a más de 10.000 años de nuestro presente cuando Arica y sus valles diferían bastante de como los conocemos hoy En tales tiempos el clima algo menos seco aunque desértico aún daba un leve manto vegetacional de arbustos y cactáceas que cubrían las cumbres de la cordillera de la costa y los lugares altos de los valles En la línea costera se constituía casi al igual que ahora una enorme bodega natural de múltiples recursos Los valles de Azapa y Yuta mostraban un relevante contraste El río Azapa durante los albores de la llegada humana poseía un leve manto vegetacional solo concentrado alrededor de 3 o 4 sectores de vertientes a lo largo del baño El resto de la cuenca solo mostraba un pedregal que sufría breves inundaciones cada año Al mismo tiempo el río Yuta con agua permanente y salobre proporcionaba una densa cobertura vegetacional de especies arbustivas y pastos que creaban una dinámica biológica casi exuberante Así, los primeros habitantes que llegaron a este punto de América adoptaron su forma de vida recolectora a los recursos de la zona Era obvio que la pesca y la recolección marina resultaba una fuente mucho más rica y variada pero siempre complementada de otro conjunto de recursos terrestres Los habitantes del campamento de Hacha en la quebrada que sirve en la actualidad de Puerta Sur de Arica se asentaron y dejaron sus evidencias cerca del año 9000 a.C. Ellos vivían una vida seminómada en pequeñas y sencillas estructuras de cuerpo cónico y base circular hechas de piedra partes de madera cañas de totora y cueros de animales Tales habitaciones se dieron cuenta de un primer paso en la toma de posesión del paisaje El resto, en esos tempranos tiempos era aún naturaleza Así, sus antepasados enterrados con un prolijo ritual fueron conscientemente depositados en su aún pequeño nicho cultural es decir, en terrenos muy cercanos a sus habitaciones La momificación chinchorro no es una sola hay diferentes técnicas de momificación consistían en dejar el esqueleto del individuo al aire libre sin ningún resto de vísceras Posteriormente este esqueleto era reforzado con maderos que iban al costado de cada una de las extremidades y unidos a ella a los huesos de las extremidades con cordelillos de fibra vegetal Un quinto madero se deslizaba desde la base del cráneo hasta el coxis De esta manera teníamos un esqueleto rígido rigidizado por estos cordelillos de fibra vegetal A continuación se remodelaba el cuerpo con arcilla una arcilla sin coser que es lo que los hace hacer extremadamente delicados estas momias Y al remodelar el cuerpo también se remodelaban los órganos genitales produciendo la diferencia entre mujeres y hombres En esta etapa de remodelación del cuerpo se remodelaba el rostro del ser humano coronando esto con una peluca fabricada con el pelo mismo del individuo Y como etapa final se pintaban estos cuerpos con pigmentos naturales ya sea óxido férrico óxido manganeso y teniendo entonces una apariencia de estatuas Sus actividades recolectoras y cazadoras las realizaban con diversos tipos de utensilios donde destacaban cuchillos y puntas de lanzas y arpones tallados en piedra Huesos de animales marinos enmangados con cordeles de cuero sirvieron como herramientas para recolectar mariscos Además una serie de esteras y pieles sirvieron como vestimentas y objetos de adorno corporal Un poco más tarde alrededor del año 7000 a.C. grupos humanos se especializaron mucho mejor a la vida costera pudiendo habitar durante todo el año la franja costera En la pequeña quebradilla de Kiani costa sur de Arica vertiente de agua dulce hoy cubierta por una instalación pesquera permitieron el establecimiento humano Las habitaciones extremadamente ligeras fueron establecidas en horadaciones sobre un terreno conformado por sus propias basuras de concha y otros restos de su dieta marina